Hola amigos, ¿cómo están? Soy Mariela Leandri y les doy la más cordial bienvenida aquí a mi espacio mágico. ¿Se acuerdan que a principio de año platicamos de algunas predicciones? Parte de estas predicciones pues están todavía en veremos o en casi casi realizarse. Tuvimos una de las predicciones que este año iba a correr la niña y que obviamente con la niña vienen los cambios climáticos, pero el exceso de agua. Que todos los países así como Japón, Australia y algunos países que están vinculados con esa zona van a sufrir inundaciones muy muy graves. Va a haber tornados, maremotos y todo esto tiene que ver también con nuestra parte del cambio climático. Son predicciones, pero también aunadas a situaciones que son totalmente reales y que nosotros desgraciadamente como seres humanos provocamos, pero no podemos resolver. Tenemos también un virus letal en Siberia. ¿Qué pasó aquí? Cuando empezaron a descongelarse algunas partes y los científicos fueron a ver lo que había con estos famosos tubos que meten dentro de la tierra para ir viendo las diferentes etapas de la civilización o de la historia de la tierra, pues descongelaron algunos virus y algunos bichos que existían en el pasado a los cuales los antiguos o los ancestros tenían preparado su cuerpo, pero nosotros no estamos preparados para esto. Tenemos este nuevo virus viruela del mono y son de estas enfermedades que van a ir saliendo a la luz y que nosotros en un momento dado nuestro cuerpo ya no está con este sistema inmunológico para este tipo de enfermedades. Porque nuestra alimentación cambió totalmente, comemos encajados, enlatados, embolsados. Antes teníamos la comida más fresca, más sana, pero la industrialización nos ha creado muchos cambios en todos los sentidos. Y este es uno de los graves, no solamente es el cambio climático, pero también vamos a tener escasez de agua. Para ejemplo, tenemos aquí en México la ciudad de Monterrey. Y esta escasez implica que la moneda de cambio a futuro, y hay muchas películas que trabajan así a nivel del futuro, hablan que el intercambio va a ser el agua. El ser humano no puede vivir sin agua, es parte de su cuerpo. Mucho de su cuerpo está hecho con agua, o sea, mantiene agua. Entonces, tenemos esa situación también muy, muy grave, que tenemos que ser precavidos con el agua. Esto sería como lo más grave, ¿sí? Pero imagínense que 785 millones de seres humanos no tengan acceso al agua potable. Eso es totalmente un drama. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahorita como seres humanos? Empezar a tomar conciencia de que realmente estas predicciones ya están aquí, se están cumpliendo. Y que nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena. ¿Cómo? Ahorrando. No desperdicies el agua diestra y siniestra. Toma en cuenta que hay seres humanos en el planeta que ellos no tienen acceso al agua. Y que estamos buscando la mejor forma de poder hacer o crear agua. Tenemos todas estas fórmulas para poder tener calidad de vida, mas sin embargo parece que nosotros nos queremos destruir. Otra de las situaciones que vamos a tener, que va a ser muy, muy impactante, es la plaga de langostas. Entonces, esto no es fuera de lo común. Generalmente lo que es África, Marruecos, todos estos países en cierta temporada tienen estas plagas inmensas que por todos lados se meten, destruyen todo el alimento que encuentran a su paso. Pero este año va a ser todavía como mucho, mucho más importante. ¿Sí? Van a devorar los cultivos, van a devorar granjas, van a devorar todo lo que encuentren y más a su paso. Entonces, esta situación puede ser muy, muy drástica. ¿Por qué? Porque cuando hay lugares aunados a que no hay comida y no hay agua, hay hambruna. Y cuando hay hambruna también tenemos problemas de salud. ¿Sí? Tenemos infecciones, tenemos parásitos, tenemos plagas. Entonces, este panorama realmente no es un panorama muy agradable ni muy sustentable. Creo que los cambios planetarios y los cambios que nosotros hemos propiciado nos van a cobrar la cuota y este año va a ser el principio de una situación muy, muy grave a nivel mundial. Aunado a lo que teníamos con el COVID y ahora con esta nueva enfermedad, vamos a tener que tomar más precauciones. Y creo que a final del día vamos a terminar, estar todavía más encerrados de lo que habíamos estado en mucho, mucho tiempo. Yo soy Madeleine Leandri, te veo hasta la próxima. Escríbeme, esta es mi página oficial donde tú te puedes comunicar conmigo. A Sasha, hasta la próxima. Anamkara. Anamkara.